Música De lo que sientes corazón no sufras, deja el orgullo, ya que más da Si te engañaron déjala que el tiempo haga que comprendes y se arrepentirá Si te engañaron déjala que el tiempo haga que comprendes y se arrepentirá Si no vuelve tienes que olvidarla, no recordarla, ya que más da Son de las cosas que hay en los amores, siempre traen dolores pero pasarán Son de las cosas que hay en los amores, siempre traen dolores pero pasarán Música Chelita, esta es tu cumbia Música Si no vuelve tienes que olvidarla, no recordarla, ya que más da Son de las cosas que hay en los amores, siempre traen dolores pero pasarán Son de las cosas que hay en los amores, siempre traen dolores pero pasarán Solo recuerdo que me prometiste un amor sincero pero jamás Vuelvo a creer en tus tontas palabras, me traicionaron, me hicieron llorar Vuelvo a creer en tus tontas palabras, me traicionaron, me hicieron llorar Todo aquel que quiere, no es correspondido, si el amor es ciego, tiene mil motivos Es que por orgullo, mi querido amigo, me aguanto la pena, de este amor perdido Música Música